Hola, mi nombre es Felipe Soto, soy el director técnico del Equipo Nacional de Chile y estamos trabajando en un proyecto federal desde el año 2008 con los equipos juveniles y adultos de la Selección Nacional de nuestro país. Con relación a lo que dice relación a la metodología de trabajo con los petos electrónicos, con respecto a lo que se usaba antiguamente o como se conoce como petos tradicionales, nosotros a partir de la aparición de los petos LAYUS en un primer momento y luego DAEDO finalmente, decidimos, o bueno, hemos creado una estrategia de trabajo que apunta fundamentalmente al desarrollo de ciertas cualidades físicas. En el caso de las técnicas con marcación de puntos en petos electrónicos, pensamos que es importante tener una buena flexibilidad de cadera, sobre todo, para poder mantener la pierna arriba. Hemos visto que son técnicas que marcan muchos puntos, inclusive hay competidores que ganan eventos solamente manteniendo la pierna arriba. Hay que sumarle a eso también que los marcadores ahora son puntos a la cara con tres puntos y cuatro puntos, por lo tanto el tema del desarrollo de la flexibilidad también es importante. Bueno, y la verdad es que yo creo que eso es lo que más hemos focalizado en nuestro trabajo, en buscar una estrategia que nos permita trabajar en mayor la puntuación favorablemente, dado que en nuestro país no teníamos en un primer momento petos LAYUS ni DAEDO, solamente teníamos los petos tradicionales, por lo tanto no podíamos medir bien si los puntos que hacíamos marcaban o no. Por lo tanto nuestra estrategia fue trabajar mucho a la cara y bueno, yo creo que de alguna manera todavía estamos empezando en este descubrir de los petos electrónicos, quizás estemos a mitad de camino, no se sabe porque sabemos que hay muchas variaciones y quizás más adelante haya que seguir trabajando al respecto. Mi opinión para finalizar es que el taekwondo está dando un paso importante hacia la profesionalización y quieren hacer de los petos electrónicos también un camino para que sea más justa las decisiones finales, lo cual me parece lo más aceptado posible. Así es que de alguna manera siempre hay que estar revisando la reglamentación y de esa manera de ahí elaborar una metodología de trabajo consecuente.